Te presento el top 3 de mis playas favoritas en el mundo. En el puesto número 3 se encuentra Cayo de Agua en el paradisíaco archipiélago de los Roques de Venezuela, un lugar con agua cristalina, arena fina y su característico camino de arena entre el mar. En el segundo lugar, la increíble The Beach en Piti Island, Tailandia, donde se han grabado famosas películas por su majestuoso paisaje, rodeado de montañas y mucha vegetación. Y en el puesto número 1, la hermosa isla Mafushibaru en Maldivas, un lugar alucinante con todos los bungalow haciendo el lugar mucho más especial. Cuéntame, ¿cuál es tu playa favorita?